Actualmente está muy en tendencia preparar fermentos caseros, no sólo por su alto valor nutritivo sino también por su sabor delicioso. Tal es el caso del tepache, una bebida fermentada elaborada con piña muy popular en México. En este vídeo te voy a compartir nuestra receta, la cual estoy seguro te gustará mucho. Necesitamos como ingrediente principal una piña, en este caso es una piña mediana, madura, dulcecita, la cual vamos a pelar dejando una cierta cantidad de pulpa en la cáscara que estamos retirando. Para esta receta no voy a utilizar la fruta como tal ni el corazón. Esa la voy a dejar aparte para otra preparación o bien te la puedes comer así solita. Corto la cáscara de piña toscamente como se ve aquí en el vídeo y es importante decir que si tu piña es orgánica puedes utilizar la cáscara lavada únicamente con un poquito de agua y listo, pero si tu piña no es orgánica como en mi caso tienes que lavarla perfectamente con agua y jabón para retirar todos los rastros de pesticidas y químicos que pudiera llegar a tener. Colocaremos los trocitos en un frasco, en este caso es un mason jar de 1800 mililitros, pero por supuesto puede ser más grande si lo deseas. Otro ingrediente muy importante es el piloncillo, el cual es un subproducto de la caña de azúcar que es un tipo de azúcar no refinado y muy rústico que todavía contiene muchísimas propiedades alimenticias así como minerales que serán útiles no sólo para darle sabor a nuestra bebida sino también para ayudar a la fermentación. Su presentación normal es en conitos o también lo puedes encontrar pulverizado. Yo voy a utilizar media taza de este piloncillo pulverizado para disolver más fácil en mi tepacha. Completo el volumen de mi frasco con agua que debe ser agua filtrada. Debemos evitar siempre en los fermentos agua que contenga cloro ya que esto inhibirá la formación de las levaduras y bacterias que necesitamos para que la fermentación se produzca. También utilizaremos algunas especias para darle notas de sabor y complejidad a nuestro tepache, las cuales se añaden directamente al tepache, la canela troceándola y las otras especias se añaden enteras, pero no te preocupes todo esto se va a colar y al final te quedará únicamente el sabor de estas especies. Revolvemos bien nuestra mezcla dentro del frasco y aquí inicia el proceso maravilloso de la fermentación que consiste en dejar las cáscaras de piña cubiertas en el líquido durante dos o tres días dependiendo el clima en donde vivas. Será más rápido o más lento este proceso. Cubrimos con una manta de cielo y una tapa que permite la ventilación de nuestro tepache. Si no tienes esta tapa puedes utilizar una goma de plástico o un lacito y te sirve perfecto. Voy a preparar un segundo frasco de tepache pero esta vez con un sabor diferente. Añado un trocito de jengibre picado toscamente y un chile habanero entero, únicamente le voy a retirar la cola. Se integran estos ingredientes a nuestro tepache y se mezclan también para que liberen sus sabores. Por supuesto tendrá un toque picante que le va muy bien a la piña y el jengibre también ayuda mucho a la fermentación. Tengo aquí en el canal un vídeo de un refresco de jengibre casero que te dejo a la liga por si quieres visitar. Es muy importante decir que los fermentos no deben tener contacto prolongado con metal. Por ejemplo estas tapas son metálicas pero en ningún momento entran en contacto con el líquido. Lo ideal es dejar el tepache en un lugar tranquilo, templado y un poco oscuro de nuestra cocina, evitando a toda costa que le llegue luz de sol directa y también el frío o calor excesivo. Te recomiendo vigilar el tepache durante todo su proceso, especialmente procura mantener las cáscaras de piña sumergidas en el líquido, ya que de otra manera podrían formarse hongos o mohos o cualquier sustancia extraña que no queremos. Y si observas algo de esto retirarla de inmediato. También puedes aprovechar ese tiempo para probar un poquito del tepache para verificar el grado de dulzor, acidez y fermentación y decidas en qué momento es conveniente para ti retirarlo. Aquí está Ecate esperando pacientemente a que pasen los tres días para probar ya nuestro tepache. El tiempo ha pasado y es momento de colarlo. Lo haremos con un colador simple, si es de metal pero no hay problema porque el contacto con el líquido será momentáneo y además es de acero inoxidable. Aquí vemos nuestro tepache con un color bonito, un sabor ligeramente ácido, dulce y un poco efervescente, el cual podemos disfrutar de inmediato en un vaso con mucho hielo como puedes ver aquí o bien llevar a una segunda fermentación que es lo que te propongo ahora. Una vez colado nuestro tepache lo vamos a envasar en botellas de cierre hermético como las que ves aquí en el vídeo, llenándolas con ayuda de un embudo para evitar cualquier derrame pero dejaremos siempre cinco o seis centímetros libres del cuello de la botella para almacenar el gas carbónico que se formará como efecto de la segunda fermentación en hermético. Aquí está el espacio libre del que te hablaba y dejaremos estas botellas durante otros dos o tres días más y el resultado si todo sale bien será este. Escúchalo. Mira todas esas burbujas. Es gas carbónico natural que ha convertido el tepache en una soda gasificada que a esta altura deberá tener menos sabor dulce que se ha convertido el azúcar en gas carbónico justamente y tiene un sabor extraordinario. La puedes acompañar con un poco de ron, tequila, lo que te guste o si te parece que está muy dulce puedes añadir un poquito de cerveza y el sabor te va a encantar. Para la segunda fermentación es muy importante utilizar botellas que resistan la presión. Por ejemplo hay cervezas artesanales como estas alemanas que ves aquí que tienen ese tapón hermético y están hechas de un vidrio muy fuerte, muy resistente para soportar la presión que se formará dentro de la botella en los tres días de segunda fermentación. Espero que te haya gustado el vídeo y te animes a preparar el tepache. Ya me contarás qué te pareció si te gusta más con hielos como lo hice primero o con un poquito de gas. Déjame un comentario si te ha gustado y gracias por seguir el canal. Hasta pronto.